South by Southwest es un festival que por 10 días se posesiona del centro de la ciudad de Austin, especialmente aquí en 6th Street, la calle 6, que es donde se viene a comer, a escuchar música, a hacer nuevos amigos. Pero el foco de atención en el fin de semana fue dentro de un edificio donde se presentaron algunos de los juegos digitales más esperados de la temporada. Uno de los videojuegos que más llamó la atención fue la nueva versión de Tomb Raiders, un juego que se duplicó como película en la pantalla grande y esta ocasión nos presenta los inicios de su protagonista, Lara Croft. Es que hay exploración, que es muy popular en los juegos de Tomb Raider, hay combate y también hay púzeles, y claro, hay Lara Croft. Nintendo también demostró juegos que aún no son disponibles al público, como este juego en su popular serie con personajes de Lego. Lo que a mí me llamó más la atención fue esta app para su consola Wii U, que utiliza imágenes de Google, que te permite ver al planeta de otra manera. Nuestros fans están muy interesados en ver los nuevos productos, quizás han leído acerca de ellos, pero aquí los pueden probar. El espíritu de South by Southwest es el motivar nuevas ideas y productos tecnológicos, como este juego llamado Stickman, en el que uno dibuja su propio personaje que se traslada a un mundo digital donde su herramienta es un lápiz. Y esa inspiración creativa se siembra a las nuevas generaciones. Unas escuelas públicas de la ciudad de Austin tienen programas que fomentan la creación de videojuegos. Cualquier material en la escuela que tenga problemas lo pueden hacer en un videojuego, o también pueden ser cosas en el planeta que están sucediendo como violencia, drogas, cosas así, y hacemos un videojuego para poderlo cambiar. Y para quienes se quieren desconectar, hay una sala donde el entretenimiento es a la antigüita y no se permiten aparatos electrónicos. Así es que durante la semana tendremos todos los detalles, no solamente de las actividades digitales, tecnológicas, también los detalles de las nuevas películas y artistas latinos que estarán participando en este festival. Gustavo Valdez, CNN, Austin, Texas.